Ya fue, como se lo notificamos, como lo compartimos ampliamente, la gira de trabajo, la visita del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong al estado de Guanajuato para atender temas de seguridad, compromisos oficiales y mantuvo reuniones con el Comité Interinstitucional de Seguridad, pero lo que no se produjo fue un espacio para que miembros de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales como el Observatorio Ciudadano de León, como organizaciones de víctimas o como también la Mesa de Seguridad de León pudieran platicar con el funcionario. Y la otra cuestión que también llamó la atención es que las entrevistas de prensa del secretario de Gobernación había mucho interés con los medios de comunicación de platicar con él, de tener una rueda de prensa formal, pero pues se restringió a dos entrevistas exclusivas con dos medios de comunicación que no sabemos cómo se seleccionaron, el periódico Correo y el periódico AM y todos los demás nos quedamos fuera de la jugada. Ya se viene haciendo costumbre en el gobierno de Miguel Márquez que se segrega a ciertos medios de comunicación de la información, bueno pues en una práctica que no parece abonar a que se debatan ampliamente los temas de interés público. La gira de la seguridad, el responsable máximo a nivel federal, Osorio Chong, tenía muchas cosas que decir a los manajotenses que responder a los medios. No se pudo, le hicieron dos entrevistas, nada más que usted puede encontrar hoy en los medios de comunicación. Por cierto, no muy trascendente lo que dice en ninguna de ellas el funcionario federal. Pero bueno, conmigo está Carmen Martínez que cubrió ayer la gira para que nos dé algunos de los detalles y las lecturas de lo que pasó ahí. Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Arnoldo? Bien, buenas tardes. Pues sí, como lo comentas, estuvimos los medios de comunicación esperando durante un periodo de casi dos horas. Bueno, zona franca un poco menos, digamos, no tan a tiempo. Algunos llegaron a Poliforum incluso terminando el evento. Pero bueno, estuvimos esperando porque habían dicho, tanto de comunicación del gobierno del Estado como el propio Miguel Ángel Osorio Chong, no lo dijo literal, pero sí dijo que después daría una versión concluyendo esta reunión que tendrían. Se esperaba que hubiera algún pronunciamiento, que hubiera la oportunidad de entrevistar o de platicar, al menos, o al menos que él diera un mensaje, ¿no? Sin que nosotros hiciéramos preguntas, pero mínimo que hicieran un resumen, pues, de la reunión que tuvieron en este comité de coordinación de seguridad de Guanajuato. Más después de los mensajes que habían cruzado previamente. Bueno, más que cruzado porque creo que Osorio no respondió nunca que el gobernador le había lanzado de críticas veladas. Sí, de... O no tanto. Bueno, pues, primero los mensajes contradictorios desde el evento, ¿no? Que marcas por un lado culpando a los ciudadanos, Osorio Chong por otro lado defendiendo, pero también yo creo que se le quitó el derecho de réplica al gobierno federal, el funcionario federal, esa es mi consideración, porque Miguel Márquez Márquez en diferentes ocasiones, pues, sí salió a reclamar o a solicitar la intervención del gobierno federal y no tuvimos la oportunidad de preguntarle en los medios a Miguel Ángel Osorio Chong si efectivamente se había segregado un poco al Estado de Guanajuato, al gobierno de Guanajuato, en cuanto a la coordinación de las fuerzas federales. Ahora ya sabemos que, bueno, vienen 300 nuevos elementos. Esto se dio a conocer al finalizar la reunión a través de un comunicado de la Secretaría de Gobernación. Ellos sí enviaron un comunicado de la reunión. Hay que señalar que el gobierno de Miguel Márquez no envió un comunicado como tal, en específico de la reunión. Mandaron el comunicado del evento, obviamente, no así de esta reunión. Pero esta información, pues, que se da en el comunicado, también ya la había dado a conocer también Miguel Ángel Cimental, quien es el encargado de la Policía Federal aquí en Guanajuato, unos instantes antes de que... Un nivel no muy alto, ¿eh? El que da a conocer esto. No. Al dejárselo al delegado en Guanajuato. Así es, lo dio a conocer antes. Ni siquiera un comandante, digo, un funcionario federal, ¿no? Se le adelantó a Miguel Ángel Osterio Chong. Fue lo único que comunicaron en este informe que da la Secretaría de Gobernación. Pero lo verdaderamente importante creo que fue que nos quitaron la posibilidad de hablar con Miguel Ángel Osterio Chong o de conocer la postulada del gobierno federal. ¿Te parece? Hay un video donde al finalizar el evento de ayer tuvimos la oportunidad de acercarnos a Miguel Ángel Osterio Chong y él nos comenta que después se nos atenderá después de la reunión. ¿Y ese después nunca llegó? ¿Ese después? Vamos a verlo, Carmen. Vamos a tener una reunión para poder definir esta ley. Ya vamos a dar a conocer oficialmente el número en qué circunstancias van a haber. Bueno, y estaba viendo lo que publicó el periódico AM. Básicamente es un compromiso de que se va a atender el robo a trenes y el de combustibles. Y el de combustibles, sí. Vamos a ver cómo se cumple esto, ¿no? Pero no deja de ser más que una... una promesa. Estaba un poco alejados también a ellos durante la interacción que tuvieron en el evento. Y te comento que ayer estuvimos platicando, pues ahí mientras esperábamos los meses estábamos dispersos. Había mucha gente esperando ahí en el lobby donde estaban reunidos de Poliforum. y de pronto sale un encargado de comunicación del gobierno del Estado a decirnos que ya, que ya se habían ido, que nos retiráramos. Salieron por la puerta de atrás, no supimos a qué hora se fueron. Fue así como, ah, ¿qué pasó, no? Y después nos enteramos que habían dado solamente atención a dos medios. No los pasaron así como medio escondidas para ver, para que los atendieran directamente a ellos. Qué necesidad, ¿no? Digo, una rueda de prensa formal con todos los medios presentes hubiera sido lo conveniente. Acotada a una serie de preguntas de acuerdo al tiempo que trajeran. Pero bueno, cuando te dan una entrevista exclusiva te dan una preferencia y pues eso ya genera que el medio de comunicación no pueda ser tan incisivo porque pues estás recibiendo un favoritismo y entonces pues ya. Es más, en el periódico Correo incluso en una columna política, la de la casa, le dan las gracias al jefe de prensa de la Secretaría de Gobernación por haberles dado esa entrevista. Muy bien. Carmen, hay otros temas. Hay otros temas. También ayer tuvimos la oportunidad de platicar con Álvaro Casabaca, el Secretario de Seguridad Pública del Estado sobre el caso del comandante, el director operativo de la Policía Municipal de León, Jorge Guillén Rico quien sabemos, hemos estado dando cuenta aquí en Zona Franca que lleva varios expedientes abiertos de manera directa hacia él por la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato por lesiones y abuso de autoridad y quien además se supo que reprobó los exámenes de control de confianza en el año 2012 y bueno, ahora en esta administración de Héctor López Santillana regresa a ocupar un puesto operativo importante y sabemos también de los vínculos que tiene él porque trabajó directamente con Álvaro Cabeza de Vaca cuando él fue Secretario de Seguridad Pública del municipio del 2006 a 2009 con la administración de Vicente Guerrero sabemos que se conoce ayer le preguntamos a Álvaro Cabeza de Vaca qué pasaba con esta situación, Jorge Guillén Rico está acusado de pues un poco de solapar o de tapar el presunto homicidio que cometió un elemento de policía contra el joven César Eduardo Ojeda en la colonia El Castillo Viejo le preguntamos si era confiable que este elemento tuviera un cargo operativo tan importante qué pasaba con las pruebas de control y confianza entonces él sale a defenderlo cabalmente asegura que sí están ha sido su colaborador ha sido su colaborador sí, tienen vínculos ahí cercanos y bueno, sale la defensa total de Jorge Guillén Rico vamos a escuchar vamos a escuchar ¿qué es que Jorge Guillén Rico no haya aprobado los exámenes de control y confianza en 2012 y ahora se reintegra como directo? no, está aprobado está aprobado está aprobado y está vigente en sus controles de confianza y también que tenga pues varias ahí investigaciones directas en la Procuraduría de la Procuraduría es un tema municipal eso habría que revisarlo no trabaja para nosotros no trabaja para la Secretaría de Seguridad yo lo que le puedo decir en control de confianza está aprobado y está vigente me llama mucho la atención que Álvaro tenga el dato tan fresco el centro de control y confianza depende de la Secretaría de Gobierno de Antonio Salvador García que no creo que esté al tanto de todos los elementos que presentan el examen ahí y dos, cuando se le pregunta la cosa complicada la batea para el municipio pero él sí lo avala bueno, más claro ni el agua yo en una editorial de ayer comento que en mi columna cuenta pronto que la seguridad en León está prácticamente concesionada a la Secretaría de Seguridad Estatal de Álvaro Cabeza de Vaca ha tomado posesión de ella tiene ya elementos como el comandante Guillén y como la directora del C4 también, Lesslie Melchor a reserva de que haya más porque esos son los que hasta ahora hemos dejado en claro y bueno, pues esto es algo que pesa porque el alcalde confiando en Álvaro Cabeza de Vaca le cede esos espacios y la seguridad no está caminando dicen que lo que tiene dos cabezas siempre es monstruo y además esta defensa tan directa hacia Jorge y Enrico cuando ya es evidente que no ha sido un buen elemento por toda la historia que ha tenido y bueno, todavía sale nadie pero es un hombre de confianza es un hombre de confianza del Secretario de Seguridad Estatal no del municipio Carmen, ¿algo más que me hayas visto en esta visita? Pues, en términos generales es... A ver, déjame ver una cosa que creo que es importante el centro de prevención este que se inauguró que parece que está muy bonito y nuevecito, recién pintado, entregado, todo era una pregunta importante hacerle al Secretario de Gobernación ¿Quién va a ser el encargado del gasto corriente cotidiano por los próximos años de un lugar así? del mantenimiento y de que esto se sostenga sobre todo cuando hemos visto cuestiones como el Paralímpico de Irapuato que se construyó a todo lujo unas instalaciones de nivel olímpico y están abandonadas porque no hay quien sostenga ya lo que es el gasto de mantenimiento permanente ni el municipio, ni el Estado, ni la Federación le quieren entrar y se está deteriorando cuando estas cosas no se resuelven estas inauguraciones para la foto terminan pues muy mal, ¿no? Sí, va a ser interesante ver cómo se le da el cuidado porque desde ayer en el discurso del gobernador Miguel Márquez hablaba como de la responsabilidad que tendrían los ciudadanos de cuidar los espacios siempre... Como la sardaneta que ya vimos cómo está Además que siempre que hace entrega de un espacio hace como énfasis los ciudadanos a que lo cuiden claro, sí es responsabilidad de los ciudadanos que van a utilizar el espacio público pero dónde queda la responsabilidad también de las autoridades van a hacer la entrega no se sabe todavía habrá qué investigarlo ahora pues nada más con el gobernador que ya no está Miguel Ángel Osorio no hay ninguna autoridad federal pero sí tenemos que investigar con el Estado qué recursos van a estar ejerciendo para el mantenimiento de este espacio que sí es importante y sí puede dar atención si se sabe utilizar pues a la gente de esta colonia de San Pedro de los Hernández y de los alrededores claro o rescatar ese dirapato que a mí me parece un asunto dolorosísimo una inversión pública cuantiosa que no se utiliza para nada y que se deteriora cada día el centro paralímpico bueno hasta aquí este tema Carmen, muchas gracias no de nada bueno seguimos